Empezamos este bloque con Marcelo Guerrero, secretario de Educación Departamental, que nos dice que se llegaron a algunos acuerdos ya a la parte educativa, que también está sobre el programa de alimentación escolar, dice que se está garantizando en el área rural, que es competencia del gobierno departamental, y también habló sobre el proceso que tiene el rector de esta institución educativa, que esto se le sale las manos al gobierno departamental, porque esto lo define la justicia, más no la Secretaría de Educación, que hay un primer fallo, que hay una primera instancia, que en estos momentos el rector está laborando normalmente porque no ha sido separado del cargo, ni suspendido, y que el rector tiene derecho a la apelación de este primer fallo que ha emitido la justicia en el departamento de Arauca, pero que él continúa ejerciendo su cargo allí y que nadie lo ha separado del cargo y que esto sí se le sale la mano a la Secretaría de Educación y que la próxima semana se van a reunir con ellos para tratar los pliegos que ellos solicitan en materia de educación y para ver si se le da una pronta solución a los principales deficiencias que tiene esta institución educativa en el municipio de Fortúl. Marcelo Guerrero, Secretario de Educación Departamental. Hola Carlos, efectivamente el día de hoy reunidos en el auditorio de la Contraloría Departamental bajo liderazgo y la vocería de nuestro gobernador, el doctor Willington Rodríguez, estuvimos adelantando una conversación previa con los indígenas, lo cual nos permitió llegar a un acuerdo, el cual consiste en que nos vamos a volver a reunir el próximo 3 de septiembre en el mismo lugar, es decir, en el auditorio de la Contraloría, para iniciar ya lo que es el diálogo y el espacio que ellos solicitaron como comunidad Macaguán para tratar diferentes asuntos, dentro de ellos está el tema educativo. Se logró explorar algunos puntos, pero en todo caso debemos dejar claro que todos los temas, incluso el educativo, pero también hay unos temas asociados al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Gobierno, a Desarrollo Social, a la Secretaría de Agricultura, se van a desarrollar el próximo 3 de septiembre. Entonces, digamos que por lo pronto la situación se conjura, vamos a buscar la manera y el objetivo es que ese mismo día, el 3 de septiembre, logremos evacuar todo el pliego de peticiones que ellos tienen y lograr suscribir los acuerdos a que haya lugar. Marcelo, pero ellos en materia de educación, ¿qué siguen? Ellos están solicitando varias situaciones, incluso aquí hay que hacer claridad. Nosotros en el pasado mes de mayo suscribimos un acuerdo entre los líderes de la protesta que incluían movimientos indígenas, el Ministerio de Educación y la Administración Departamental, donde se ha ido avanzando en esos temas. Ellos que están pidiendo inversión en materia de infraestructura educativa para todo el CEIN, no solamente la sede principal, sino algunas sedes anexas. También están solicitando la incorporación de un coordinador que por relaciones técnicas ellos ya tienen derecho al mismo. También están solicitando la liberación de dos plazas de unos docentes que se encuentran amenazados en otra entidad territorial y que se requieren para no seguir supliendo el servicio por horas estas. Adicionalmente se está hablando de un proyecto educativo propio que pues también debe analizarse en el marco de la COIDA, que es una Comisión de Educación Indígena que se tiene instituida desde el año 2013 aquí en el 2014, perdón, aquí en el departamento de Arauca. ¿Con esto quedaría solucionada la problemática educativa para ellos? Con esto se busca, porque ellos también hablan de crisis educativa, empezar gradualmente a solucionar los problemas estructurales de la educación en la comunidad Macaguán. Ellos también están solicitando lo que tiene que ver con transporte y con PAE, pero pues nosotros hemos venido avanzando en el tema indígena con un PAE en un 100%. Digamos que su enfoque diferencial nos permite nosotros atender el 100% de los estudiantes en las instituciones educativas indígenas. En lo del transporte escolar, pues ya sabemos que se viene presentando, prestando un servicio a través de un proyecto que desde el 23 de mayo se viene ejecutando, entonces también en ese sentido hemos avanzado. Vamos a seguir avanzando paralelamente para garantizar estas estrategias de permanencia el próximo año, pero ir avanzando en otros temas y en el análisis de otras estrategias de permanencia que nos permitan, en todo caso, evitar la deserción escolar. Marcelo, también se hablaba, hubo comentarios sobre el proyecto que también está haciendo el reintegro del sector de esta institución o no. Bueno, en este sentido yo quiero ser claro, en ningún momento o a la fecha del día de hoy, el licenciado Elkin Campos, rector de la institución educativa Macaguán, pues ha sido separado del cargo. Lo que se tiene en cuenta, y también quiero dejar claro lo que yo tengo, de lo que tengo conocimiento, pero quiero hacer una claridad, Carlos, en este sentido, es que hay un fallo de primera instancia donde al parecer se profiere una sanción en contra del docente. Hay dos situaciones. La primera está en proceso o está en término mejor para que a través de su apoderado o el mismo disciplinado pueda interponer el recurso de apelación para que en una segunda instancia se revise y se decida de fondo en este caso. Es decir, que el fallo no está ejecutoreado, por consiguiente el docente no ha sido separado del cargo. Ahora, hay que tener claridad que este tipo de situaciones no son objeto de ningún tipo de negociación y menos en un tipo de mesas como esta, porque son en escenarios, en sedes jurídicas y judiciales donde se deben dilucidar, porque para ello la ley establece un proceso y unos procedimientos que se deben llevar a cabo y eso no es negociable. Este tipo de procesos no son negociables en ninguna instancia, ni siquiera cuando el disciplinado sea un eno educador. Pero adicionalmente quiero dejar claro algo. No es el secretario de educación quien tiene la potestad disciplinaria para tomar este tipo de decisiones, como muchas veces se ha querido transversar. Si bien es cierto, pues hay otros secretarios y el funcionario de la Secretaría de Educación que por competencia, en virtud de un acto administrativo, se le dio la posibilidad de hacer la tapa de instrucción en estos casos, pues yo no tengo ninguna injerencia en el proceso. Sin embargo, pues desde luego nosotros acataremos como Secretario de Educación cualquier decisión que se tome al respecto. Gracias.